Los 5 mejores tocadiscos Mews que debes tener en tu colección de vinilos. Me encanta el Mews MT110B. Este microsistema tiene todo lo que necesito para disfrutar de mi música favorita en diferentes formatos. El giradiscos con 3 velocidades me permite disfrutar de mis vinilos antiguos, mientras que la conexión Bluetooth y el lector de tarjetas SD me permiten reproducir música directamente desde mi teléfono o tarjeta de memoria. Además, el diseño de madera y negro de la caja del sistema se ve fantástico en mi sala de estar. Sin duda lo recomendaría a cualquier amante de la música que busque un sistema completo y de alta calidad. Estoy muy contento con mi nuevo Mews MT201WGBT USB verde tocadiscos estéreo barra USB barra Bluetooth. La calidad del sonido es excelente, y me encanta la opción de conectarlo a través de Bluetooth para reproducir música desde mi teléfono o computadora. Además, poder grabar mis vinilos en formato digital mediante USB es una gran ventaja. El diseño en verde es muy moderno y se integra perfectamente en mi hogar. Sin duda, una gran compra para todos los amantes de la música y los vinilos. He estado buscando un buen tocadiscos durante mucho tiempo, y finalmente encontré el Mews MT106BT. La calidad del sonido es increíble, y el diseño de madera se ve muy elegante en mi sala de estar. Además, la conexión Bluetooth me permite reproducir música desde mi teléfono o computadora sin necesidad de cables adicionales. Realmente disfruto de escuchar mis álbumes favoritos en este tocadiscos, y recomendaría el Mews MT106BT a cualquier amante de la música que busque calidad y estilo. El MT115W es un excelente microsistema estéreo. La calidad del sonido es increíble, y gracias a su tocadiscos, puedo disfrutar de mis discos de vinilo preferidos con un sonido cálido y envolvente. Me encanta además su diseño elegante y minimalista, que queda perfecto en cualquier espacio. Una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido su facilidad de uso, y la gran cantidad de opciones de conectividad que ofrece. En definitiva, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría sin dudarlo a cualquiera que busque un microsistema de alta calidad. He probado el Mews MT501 AD giradiscos, y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. El diseño en negro es elegante, y la cápsula audio técnica ofrece una calidad de sonido excelente. Además, su fácil manejo lo convierte en una opción perfecta para aquellos que se inician en el mundo del vinilo. Cuenta con velocidades de reproducción de 33, 45 y 78 RPM, y una función de parada automática al finalizar el vinilo. En resumen, es una buena opción para los amantes de la música analógica. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.